¿Qué onda gente en el mundo de la tierra? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Aldo Arturo Rey, una vez más en su pantalla en un parque platicando con ustedes y pues nada, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes el día de hoy porque la semana pasada no hubo video ¡Lo siento! ¡Ay! Bueno, el título de este video tiene mucho que ver con la razón por la cual no hice video la semana pasada y es que a veces el universo es muy culero la verdad, o sea, a veces a veces cuando las cosas más mal te están saliendo o cuando tú crees que ya las cosas no pueden empeorar, empeoran ¿sabes? Eso me ha enseñado a veces la vida, pero ya llega un punto en el que tengo que tomarlo con una manera positiva este resulta que fui a comprar unas cosas a la merced y saliendo a la merced dentro del metro de la merced se subieron unos chicos al vagón y cada cuatro una en cada puerta y a varios a los que pudieron pues nos quitaron nuestras cosas ¿no? entre ellas mi celular que aparte ya tenía dos videos grabados justo por esto de que ay, perdón por el avión pero ya saben que no puedo editar ahorita este ya tenía dos videos grabados de cosas que quería hacer con ustedes de cosas que quería compartir pero bueno, pues ya todo se perdió perdí mi celular perdí mi información pero como siempre quiero dejarles un un mensaje positivo un mensaje alegre un mensaje diferente y es que sí a veces la vida puede ser muy culera la neta sí a veces la vida puede eh hacerte sentir mal hacerte sentirte derrotado o o simplemente no la entiendes y te invito a que te des una pausa a que te des un momento a que respires y a que le pidas a Dios al universo a quien tú quieras que te haga entender por qué estás viviendo esta experiencia en tu vida porque todo, todo, todo en esta vida es aprendizaje todo y yo creo que ahorita estoy viviendo yo una época de mucho desapego de mucho, mucho desapego una época en la que estoy desprendiéndome de mucha gente de muchos lugares de muchas cosas de muchas cosas materiales incluso entonces creo que eso es lo que tengo que aprender a desapegarme de lo material simplemente y decir es un celular no pasa nada hoy tengo otro teléfono y estoy grabando con otro teléfono y y y nada es eso tratar de ver siempre la vida de una de la mejor manera posible porque pues si te pones a llorar te deprimes te enojas no va a llegar a nada entonces cortito mi video el día de hoy estaba caminando por el parque y dije creo que es un bonito lugar para grabar es un buen momento estoy en un buen ánimo perdón por no subir video la semana pasada pero pues bueno nos vemos hasta la próxima recuerdenme seguir en todas mis redes sociales en todas ellas estoy como Aldo Arturo Rey así que es súper fácil encontrarme en cualquiera de ellas y pues nada nos vemos hasta la próxima chai chau chau chau